¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos aquí sobre la avenida Las Torres, esto es en el cruce con Pavo Real, en donde bueno se ha registrado un accidente vehicular entre una motocicleta y un vehículo compacto. Hay dos personas lesionadas a consecuencia de este brutal accidente y de momento pues los paramédicos del cuerpo de bomberos se encuentran atendiendo a la pareja que ya se encuentra aquí a bordo de esta ambulancia, es la ambulancia B-65, que ha arribado aquí de manera oportuna hace unos momentos, pues comentaban que se trataba de un accidente en el cruce de Pavo Real y Las Torres, más bien Cardenal y Las Torres, sin embargo, pues bueno, al llegar aquí las autoridades se dan cuenta de que el accidente se registró, en la zona de Pavo Real y Las Torres es una pareja que en estos momentos está siendo atendida aquí a bordo de la ambulancia B-65 por el personal del cuerpo de bomberos, pero cheque usted cómo quedó esta motocicleta. Aquí se encuentra tirada y el casco, el casco con manchas de sangre a consecuencia del brutal impacto que se dio con este vehículo, es un vehículo de la marca Nissan en tipo Versa, en color azul con placas del estado de Jalisco. Las autoridades municipales llegaron rápidamente aquí al lugar de los hechos a bordo de dos unidades, en este caso la PB-327 y la PT-252, están tomando conocimiento de este brutal accidente registrado, como les comentamos, aquí en la colonia Los Sauces. Esto es en el cruce de las calles de Pavo Real y Las Torres. De momento, pues bueno, las dos personas que viajaban a bordo de la motocicleta están siendo valoradas por el personal paramédico y para determinar si van a ser trasladadas a un hospital o no. A pesar de lo aparatoso del accidente, pues bueno, aparentemente las personas se encuentran conscientes, estables, pero como les repito, son los paramédicos los que están valorando la situación para determinar si son trasladados a un hospital o no. A esto se debe la fuerte movilización de las autoridades municipales aquí sobre la avenida Las Torres y bueno, si usted tiene que circular sobre esta avenida, hágalo con mucha precaución. Se encuentra cerrada la calle Pavo Real, esto es aquí en el cruce de la avenida Pavo Real y Las Torres. No hay ingreso hacia la colonia Aralias sobre la calle Pavo Real. El lugar se encuentra acordonado debido a que ha sido enterado de los hechos el agente del Ministerio Público, quienes ha ordenado a los oficiales del Departamento de Tránsito se dé inicio a la correspondiente carpeta de investigación. Ahí están los oficiales del Departamento de Tránsito valorando a un joven también, a otro joven. Y serán ellos pues los que van a determinar si es trasladado a un hospital o no. Se alcanza a apreciar muy bien, pero bueno, las dos personas, es un hombre y una mujer que están a bordo de esta ambulancia, están siendo valorados, como les repito, por el personal paramédico. Y allá se encuentra el otro joven que está siendo atendido pues por los paramédicos también para valorar si es trasladado a un hospital o no. Y aquí se encuentra pues el vehículo de la marca Nissan, es un Versa tal como les comentamos, y ahí en el piso se encuentra tirada la motocicleta. Es una... No se le alcanzan a observar las placas, pero aparentemente es una de la tipo Pulsar. ¿Y de aquellos? No, no, no se le alcanzan. Sí, pero los que quieren estamos en el piso de arriba. ¿Qué tanto debes tener? Ok. ¿Qué les? ¿Qué tanto debes tener? Pues bueno, bien, aquí ya nos están comentando bien la situación. Es el joven de la motocicleta, el que está siendo valorado aquí en este lugar. Él es el joven de la motocicleta, que en estos momentos está siendo pues levantada por los oficiales del departamento de tránsito. Y la pareja que se encuentra a bordo de la ambulancia B65 son los que viajaban a bordo de este vehículo. Están siendo valorados debido a que a consecuencia del brutal impacto, pues bueno, se asustaron demasiado los dos. La pareja que viajaba aquí están siendo valorados, tanto los dos del vehículo como el joven de la motocicleta, para determinar si son trasladados o no. De momento ya fue bajado el masculino. La ambulancia no va a meritar traslado él, pero siguen valorando pues a la mujer aquí de bordo de la ambulancia. Por el momento pues es la información que se tiene. Sigue cerrada la calle Poborreal. Vamos a caminar a unos metros para acá. Si encuentra otro vehículo involucrado en este accidente, pues bueno, ya está saliendo mayor la información. Los oficiales, pues bueno, están apenas investigando lo sucedido. Aparentemente pues el choque fue de la motocicleta contra este vehículo. Es una de la marca Volkswagen Jetta. A ver, aquí hay un movimiento. Movimiento de los oficiales de tránsito. Bueno, son otros, es otro hecho acá lo que está sucediendo. Pero bueno, está cerrada lo que viene siendo la Poborreal. Bueno, esta es otra situación. Un menor que están localizando aquí pues... Pues bueno, vamos a ubicarnos pues a lo de este accidente. De acuerdo a lo que informan, la motocicleta choca contra este vehículo. Es un Volkswagen Jetta en color plata con placas del estado de Jalisco. Y posteriormente al impacto rebota contra el Versa. Es decir, hay tres vehículos involucrados. Pues aquí se encuentra el brutal impacto. Está dañado de su costado derecho. Le reventó el cristal del lado derecho. Está dañado lo que viene siendo la puerta y el guardafango. El golpe fue brutal. Y después del accidente pues brinca, rebota contra el vehículo de la marca Nissan Versa. Que le mostramos nosotros en el principio de la transmisión. Esto sucede en estos momentos aquí sobre la avenida Poborreal. En su cruce con la avenida Las Torres. Esto se debe a la fuerte movilización de las autoridades municipales. Y del personal del cuerpo de bomberos. Que como les comentamos. Están valorando a las personas involucradas en este accidente. Son los conductores. Las personas que viajaban en el Jetta. Los que están siendo atendidos. Estos no eran los del Versa como comentaban en un principio. Y ellos pues bueno ya han sido bajados de la ambulancia. Ni uno, aparentemente ni uno va a meritar traslado a un hospital. Esta es la información preliminar que sale en este, en torno a este accidente. Y de los hechos ya ha sido enterado la gente del Ministerio Público en turno. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Y bueno, si usted tiene que circular sobre estas avenidas. Hágalo con precaución. Tenemos accidente en este cruce de la avenida Pavo Real y la avenida Las Torres. Se encuentra cerrada. Esta zona. Desde la avenida Las Torres. Hasta la avenida Hermenegildo Galeana. Que viene siendo. El punto donde termina. Los edificios de aquí de la colonia Los Sauces. Y comienza la colonia Independencia. Los dejamos con esta imagen. Vamos a captar imágenes y mayor información. Para llevárselos en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes.